Así luce hoy Simonetta de Vivan los Niños 15 años después, si creciste durante los años noventas o dos mil. Seguramente recuerdas muy bien al elenco de la aclamada telenovela Vivan los Niños. ¡Abran los ojos! ¡Viva! Misma que tuvo como protagonistas a Andrea Legarreta y Eduardo Capetillo. Misma que tuvo como protagonistas a Andrea Legarreta y Eduardo Capetillo. Y que pasaba sus días molestando a sus compañeros. Después de 15 años de haber participado en esta telenovela, Natalia Juárez se ha convertido en una hermosa mujer de 22 años con una exitosa carrera. Pues a su corta edad, la bella chica ha participado en telenovelas como Atrévete a Soñar. Es que obvio, es a lo mejor, pero igual, o sea, si Petito se fue de viaje, se debe sentir más sola que otro. Mujer de Madera y diversos capítulos de La Rosa de Guadalupe. Chicos, chicos, tenemos que grabar la escena, estamos pegados al aire, por favor. ¡Mi loca! Asimismo, La Guapa Chica también se ha desempeñado como modelo. Trabajo que nos deja ver a través de sus redes sociales. ¿Quién iba a pensar que la villana de esta telenovela infantil terminaría siendo un verdadero angelito? Soy Víctor González.